Hola, soy el Padre Gonzalo Gómez, director de la Pastoral Uniminuto Bogotá Presencial. Los quiero invitar a una experiencia fascinante, a una historia que va a cambiar el rumbo de Colombia. Les estoy hablando del Banquete del Millón. Es un proyecto que comenzó hace 60 años. Por eso estoy aquí, delante de la Cruz del Minuto de Dios, pensando en el Padre Rafael García Herrero, ese hombre extraordinario que tuvo una mirada de Colombia distinta, que no se quedó en los problemas, sino que buscó soluciones. Y ese legado nos lo ha entregado nosotros. Hoy nos corresponde a todos seguir adelante con esta antorcha de justicia, de solidaridad, de fraternidad y, por supuesto, de profunda espiritualidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que colaborar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Banquete del Millón este año piensa en apoyar y en reactivar sus microempresas, esos micronegocios, esa persona que está en casa, tal vez con un oficio que le ha permitido salir adelante con su familia y hoy no tiene las posibilidades por todas las circunstancias que conocemos. Pero no nos vamos a quedar mirando el pasado. Vamos a construir el presente girando al futuro. Vamos a construir una patria nueva, una patria en solidaridad y en justicia. Para ello, el aporte que haremos en el Banquete del Millón va a ayudar a favorecer a todos estos microempresarios, a todos estos micronegocios. Los vamos a activar, los vamos a desarrollar. Esa persona que tú ves que tiene por tu calle, donde tú estás, la tienda, el negocio pequeño, que no había encontrado las posibilidades, el minuto le tiende la mano. Y juntos todos vamos a atender nuestra colaboración y hacer posible este proyecto. Te invito a que hagas parte de la historia de la Colombia nueva, de la Colombia con futuro, de la Colombia con justicia, de la Colombia con progreso y solidaridad. Qué importante es que colaboremos. Tú lo puedes hacer desde el lugar donde estás. Puedes vincular a otra persona, a tu familia, a tus compañeros de estudio, de trabajo. Tenemos redes sociales. Vamos a decirle a todos, colaboremos con el Banquete del Millón porque a través de esta experiencia Colombia será mejor. Yo sí creo en una Colombia nueva, en una patria distinta y juntos la vamos a construir. Bienvenidos a una nueva experiencia, a la experiencia del Banquete del Millón. Bendiciones para todos.